Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Éxito con Puerto IE. Felices de poder recibirlos y compartir como cada semana esta instancia de poder colaborar con la innovación, con emprendedores, con toda esta comunidad fuerte que día a día nos hacemos más grandes. Aquí en Canal WAP 21.1 Señal Abierta Digital les damos la más cordial bienvenida. ¿Y saben qué? Como les recuerdo cada semana, tenemos un portal maravilloso www.puertoie.com donde ustedes pueden conocer mayor cantidad de noticias, todo lo que está sucediendo en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la innovación y lo más importante, lo que más me gusta también, es que ustedes pueden incorporar diferentes noticias que quieran compartir con esta comunidad, que quieren hacer forjar y salir adelante, porque este salto al vacío que todos tenemos va aumentando día a día y por eso nuestro programa también lo recibe con todo el cariño y con toda la fuerza de poder estar con ustedes. ¿Y saben qué? Yo quiero de inmediato introducirme en un tema importante que es de hoy día y que lo estamos viendo a diario desde hace ya bastante tiempo, sin embargo cobra relevancia cada vez mayor. Por eso hoy me encuentro con un tremendo invitado y que me gustaría darle la más cordial bienvenida. Se encuentra con nosotros Carlos Hinrich, director de la Escuela de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Carlos, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias Carolina por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartir esta conversación en torno a temas que yo creo que son muy relevantes para el programa, pero también para áreas que pueden generar muchas oportunidades de desarrollo para crear y capturar valor y por qué no, para exportar oportunidades desde Chile al mundo. Oye, esa parte quizá es la más bonita también, el abrirnos a diferentes realidades. Uno de los temas y que no lo alcanzaba a decir al principio porque es más amplio la verdad lo que vamos a abordar, pero son las diferentes realidades que abordamos. Este metaverso, estas realidades virtuales, cada una de las aristas que nos vamos incorporando es un gran mundo. Pero ¿sabe qué Carlos? Antes de que comencemos yo quiero darle la bienvenida a nuestra casa. Esa bienvenida también que nosotros nos estamos introduciendo de manera virtual también, en el mundo detrás de la pantalla, que son los que están realmente aquí motivados para poder emerger y para poder salir adelante. Y en ese ámbito yo le quiero invitar a que me diga cuál es la música que más le gusta. Bueno, conversamos algo al principio para poder, yo diría, poner un poco de contexto y perspectiva de lo que vamos a conversar. A mí me gustaría escuchar algo de Stevie Wonder, o algo de Charlie García, o algo de Led Zeppelin. Son un poco distintas, pero tienen algunas cosas en común y que pueden ayudar a darle, como dije hace un momento, algo de contexto a lo que vamos a conversar en un tema que está emergente, que definitivamente se puso en la agenda global del mundo en octubre del año 2021, cuando Facebook tomó la decisión de cambiar el nombre a Meta, definitivamente se dio una señal de que ahí viene algo muy potente. Estamos ahí. Ahí estamos escuchando algo de música. Estamos escuchando algo de música que ayuda, yo diría, a poder ponerle un poco esta perspectiva. Cuando Facebook decidió transformarse o dar la señal que se iba a cambiar de una red social a una empresa Meta, definitivamente dio una señal que podría ser, desde mi perspectiva, cuando Yuri Gagarin salió al espacio. Mirá, qué buena analogía. Tan potente como eso y empezó una carrera. Entonces la pregunta que uno se haría, cuando Yuri Gagarin salió al espacio, empezó la carrera espacial. Y terminó con un gran objetivo, es decir, que fue llegar a la luna. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿dónde está nuestra luna? ¿Está adentro? ¿En qué universo paralelo está nuestra luna? Entonces, ¿dónde está esa luna que nos desafía a todos, que queremos llegar, que queremos construir, que nos obliga a trabajar juntos, que nos obliga a pensar, yo diría, cómo las tecnologías y la convergencia de tecnologías que existen nos van a ayudar a generar más valor para el ser humano, para la sociedad? Porque si uno ve, aparte de, yo diría, tecnologías que están en todas partes, lo que hace esta propuesta de valor de crear estos metaversos, porque es una noticia en desarrollo. Hay muchas versiones de cómo uno se puede aproximar. Yo diría, es importante estar atento, yo agradezco la oportunidad de poder compartir. Nosotros terminamos recién, en diciembre del año pasado, la segunda experiencia como universidad. Nosotros estuvimos trabajando con el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey es considerado el MIT de Latinoamérica. Exacto, que ustedes hicieron una alianza también. Nosotros tenemos una alianza, trabajamos estrechamente con el TEC. El año pasado desarrollamos la segunda masterclass en el metaverso. Trabajamos con alumnos del TEC y guiados por tres profesores nuestros, en tres ámbitos distintos, en el área de fabricación digital, en el área de modelado 3D y en el área de inteligencia artificial. Y para nosotros es un gran desafío trabajar con alumnos muy exigente, y era la segunda versión. La primera versión que habíamos hecho el año anterior, también desde el punto de vista, uno dice, de las publicaciones, se escribió un paper, que se publicó y que se presentó en España. Porque uno también va construyendo valor. Uno genera experiencias para que otros se entusiasmen. Y tener la oportunidad de trabajar con la universidad número uno de Latinoamérica es una oportunidad. Y crear valor con ellos y aportarle al trabajo también es una oportunidad para nosotros. Y una oportunidad de conocerlos también. Y en ese ámbito, Carlos, yo quisiera como un poco volver a los inicios un poco del tema, de la conversación central de hoy. Y que muchos hemos escuchado, bueno, la transformación de Meta, con Mark Zucker. Pero, sin embargo, ¿qué es un metaverso? ¿Qué es esta realidad virtual? ¿Es efectivamente la película de ciencia ficción que vimos desde Tronco y nos empezamos a sumergir, que después pasamos quizás por la naranja mecánica y llegamos quizás a las producciones de ahora y a la realidad propiamente tal de que estamos viviendo hoy en día? Tiene un poco de todo eso. Pero ahora lo estamos construyendo. Por ejemplo, Metaverso tiene una realidad sociológica, tiene una realidad tecnológica, tiene una realidad económica. Por ejemplo, y cada uno tiene sus particularidades. Cuando uno ve a analistas, por ejemplo, diciendo que Metaverso va a generar negocios que superan cuatro veces el PIB de Chile. Y que van a haber inversiones, uno dice, oye, el tema va en serio. Cuando uno ve a empresas como Facebook, que cambió a Meta el nombre, uno dice aquí hay algo ahí. Entonces, cuando uno ve esas señales que da la industria, es una oportunidad para entender que ahí hay posibilidades de capturar, de aportar. Y yo lo que decía hace un momento, que son noticias en desarrollo, se está haciendo. Nosotros como universidad, la Universidad San Sebastián, estamos trabajando bajo el alero de nuestra escuela, con el TEC, pero también nosotros, por ejemplo, estamos apoyando la Facultad de Derecho. Y la Facultad de Derecho está desarrollando un proyecto único, yo diría Latinoamérica en el mundo, donde han desarrollado las alas de litigio que tienen en Metaverso. Y los alumnos ya están trabajando con experiencia en el Metaverso, con los visores que en este momento, cuando uno habla de Metaverso, uno se imagina lentes de recontralidad virtual, estar inmerso. Pero eso no es tan así, porque en realidad lo que tienen esos lentes son sensores, que te dan la posición, cuando tú te mueves hacia arriba, hacia atrás, para identificarte. Pero con, yo diría, la nanotecnología y la miniaturización, van a ser como los lentes que tengo aquí en mi bolsillo. A ver. O aquí. No, pero el lente que yo dejé en algún lado en mi mochila. No, cualquiera en este ojo. Lo vamos a buscar. O sea, cuando uno ve, cada día van a ser los dispositivos que usemos, van a ser menos inversivos. No sé, un lente común y corriente. Eso, igual. Eso. A ver. Van a ser como esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay unos emprendedores en... Pero van a tener una particularidad importante. No, que tal van a tener los sensores incorporados. La gracia de los visores es que tienen sensores que permiten identificar cuando uno se mueve. O sea, casi como estas películas de ciencia ficción cuando uno veía al robot, por ejemplo, y ver y visualizar temperaturas, visualizar... Todo. Está lleno de sensores. Entonces, claro, en este momento la gracia es que tienen esos tremendos lentes que están con todos esos sensores para que uno, para que se identifiquen dónde tú estás en el espacio. Hay unos emprendedores en California que han desarrollado, se llama un modulance, que están desarrollando unos anteojos de contacto. Ya, o sea... Y yo me los pongo con todos los sensores incluidos. Entonces, yo iba a poder estar hablando contigo, voy a poder desplegar mi presentación. Visualmente. Internamente, en varios idiomas. Entonces, vienen muchas tecnologías que nos van a permitir hacer muchas cosas. Y eso lo vemos muy lejano, pero en términos de tiempo... Sí, pero si es parte de la realidad cotidiana. Por ejemplo, hace dos años Microsoft está desarrollando otra tecnología que se llama holoportación. que es proyectar y proyectar a un médico a una estación orbital, que parece ciencia ficción. Pero yo proyecto a ese médico y lo llevo a una estación orbital para que pueda atender a unos pacientes. Esas son tecnologías que se van a ocupar en el metaverso. Hay distintas aproximaciones. Quizás el metaverso podríamos decir que tiene diferentes dimensiones, tanto de aplicación... Es una realidad tecnológica que requiere muchas conversiones. No es solamente un videojuego. Por eso, a mí me pareció muy visionario cuando Meta se convirtió, publicó como cinco videos. Sí. El 28 de octubre del año 2021. Sí. Publicó uno que era Trabajo en el metaverso. Que podríamos revisarlos también. Si los ponen, Trabajo en el metaverso. Impresionante. Educación en el metaverso. Entretensión en el metaverso. Y aparecieron conceptos, por ejemplo, como la deslocalización. Yo juego con un amigo, ajedrez. Yo estoy físicamente en una plaza y mi amigo está en Singapur. Gracias por lo lento. Entonces, claro, y hablamos de experiencias inmersivas y empiezan a aparecer conceptos que hacen que facilitan las interacciones sociales. Y yo creo que eso contribuye a potenciar interacciones sociales mediadas por tecnología. Claro. Entonces, empiezan a aparecer nuevos conceptos que también... Y nuevas regulaciones también, me parece muy interesante. Que permiten, yo diría, nuevas maneras con las cuales los humanos intercambiamos información, interactuamos entre nosotros. Y eso son oportunidades más que la implementación en sí mismas. Ahora es muy simple. Entonces, lo que a nosotros nos interesa como universidad es explorar esas nuevas fronteras. Y en términos de educación es un desafío infinito. Y entender esos nuevos límites, digamos así. Porque ahí hay límites éticos también. Hay límites asociados, por ejemplo, a la privacidad. Entonces, te digo que también hace que las cosas sean entretenidas. Mucho más hace que el aprendizaje sea motivador. Y si eso no lo lleva a distintas realidades, por eso te mencionaba este proyecto que nosotros como escuela ayudamos a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de César de Antía para que de manera pionera desarrollara un proyecto de Metaverse en Derecho, que yo creo que es único. Tanto es así, que Meta financió una cápsula asociada a ese proyecto. Entonces, uno empieza a ser muy atractivo para estas empresas tecnológicas. Pero no solamente un tema de tecnología. La tecnología es algunas de las reflexiones que vienen atrás. Que uno dice... E involucra las diferentes áreas y diferentes competencias. Absolutamente. O sea, porque en el ámbito, lo dijiste muy bien, en el ámbito social, en el ámbito también de regulación, de ética, de enfrentarse de otras formas. Y ahí te voy a decir, mira, a mí me hace mucho sentido lo que decía un pensador romano. Un filósofo romano, que si bien nació en España, Seneca. Seneca decía algo que en este ámbito hace todo el sentido del mundo. Dice, si tú no sabes dónde vas a ir, ningún viento te va a ser favorable. Entonces, en estos momentos del mundo, en que nosotros estamos desafiados, iluminados, golpeados por la tecnología, si tú no sabes dónde quieres ir, difícilmente vamos a poder agregar valor a la sociedad. Y en Chile, en este minuto, ¿sabemos a dónde queremos ir en términos de lo que está ocurriendo? Desde mi perspectiva, te voy a hablar como lo vemos en nuestra escuela, en el contexto de la facultad, de la universidad. Yo creo que hay que hacerse preguntas, las que yo te digo. Uno sabe mucho de tecnología, pero uno tiene que entender el propósito, el para qué tú quieres usarla. Empaquetar, integrar, es como comer pan con mantequilla, digamoslo así. Claro. Lo importante es saber para qué tú la quieres usar. Porque en esta época del mundo, la condición humana está siendo puesta a prueba. Aparecieron los modelos de lenguaje natural, que también se mezclan con esto. Entonces, han aparecido una serie de cuestionamientos. Y a mí me pidieron hacer una charla en un colegio. Entonces, yo decía... ¿Y cómo acercas el tema a las nuevas generaciones que están inmersas, que son nativos, en el fondo? Yo les decía, oye, nuevos modelos de lenguaje natural, una nueva manera de aprender y reflexionar. Porque yo creo que tenemos que ocupar las tecnologías para poder acercarnos a otras realidades. El ser humano tiene algunas habilidades blandas que son fundamentales para lo que viene. Yo creo que eso también contribuye a estas nuevas interacciones, pensamiento crítico. Aprender a trabajar con otros muy distintos a mí. Entonces, la pregunta es, ¿estas tecnologías me ayudan a hacer eso o no? O ¿cómo me pueden ayudar? Y el cómo. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos experimentalmente tiene que ver con eso. ¿Y cómo lo aborda la universidad, desde la escuela, desde el ámbito? Es que hay, de manera experimental, por ejemplo, Derecho lo aborda de una manera. Nosotros, en la escuela, que los ayudamos a ellos a desarrollar su experiencia, también tenemos nuestra frontera. A nosotros siempre hablamos de... nosotros decimos que tenemos un laboratorio de animación y medios emergentes. Porque siempre estamos explorando cómo se mueve la frontera. Cómo pasa, cómo pasa, poner la vara más allá, me imagino. Es que las fronteras se mueven. Sí. Y hasta dónde están los nuevos límites. Entonces, lo que hace el metaverso con una convergencia de muchas tecnologías es eso. Y eso abre algunos de los temas que ustedes tocan aquí. ¿Dónde están las oportunidades de innovación y emprendimiento? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué punto queda aquí como un concepto de innovación dentro de algo que es totalmente nuevo? ¿Qué es lo que tú puedes hacer ahí? Porque aquí yo creo que hay dos variables que son claves. Y que nosotros tratamos de que los alumnos se entusiasmen, se motiven. Entender cómo capturar valor. Y la segunda es cómo generar valor. Que son dos herramientas muy distintas. Sí. Y en este mundo complejo las tecnologías te permiten manejar esas dos variables. Entonces, también hay otro tema que yo lo dije que pasó tangencialmente. La deslocalización aparece en concepto. Tú también puedes bajar o disminuir la huella de carbono. Ahora que estamos con la descarbonización de las cadenas de valor. Estamos también haciendo de manera paralela también todo este proceso. Las cosas se empiezan, o los desafíos, más que las cosas, los procesos se empiezan a interconectar. Si yo puedo jugar con un amigo en Singapur sin moverme de mi escritorio o de mi casa y tener esa experiencia, lo que yo estoy haciendo es también contribuyendo a disminuir esa huella de carbono. Entonces, también detrás del metaverso hay dos temas que en los ámbitos que nos toca a Moveno son muy desafiantes. Desafiantes y también que ponen nuevos límites o nuevas fronteras de límites que plantearse. Porque ahí, éticamente, también hay distintos puntos que hay que resolver. Si me capo por la rama, ustedes me dicen y me bajo del árbol. No, no, no. Para nada, para nada. Yo creo que también es parte de la conversación que fluya porque son las dudas que podemos tener. Porque yo creo que, para no entrar en tanto tecnicismo, pero estos nuevos mundos que se están generando, hay dos grandes desafíos. Uno, hay un trabajo muy fuerte en definir las interacciones de los seres humanos. El metaverso se transita de lo físico a lo digital. Y eso requiere... Y de la realidad, lo virtual y que conceptualizamos como realidad. Y eso requiere muchas interacciones. Entonces, ¿cómo los sistemas digitales entienden al mundo físico? Eso. Las interacciones son claves. O sea, emergen demasiadas aristas. Uno es la parte de realidad, lo otro es lo virtual. ¿Qué consideramos? ¿Qué vamos a considerar después como realidad? ¿Qué vamos a validar como realidad? Entonces, el tema de las interacciones son muy importantes. Y otro tema que está asociado a eso, que lo hablamos también rápidamente, que es el manejo de los modelos del lenguaje natural. Cuando hablamos de un modelo de lenguaje natural, específicamente a qué nos estamos refiriendo. El chat GPT es Yuri Gagarin. Salió al espacio y desafió a todos. Entonces, la pregunta es... Y se dispararon todos. Todos con una carrera. Pero la pregunta es, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la carrera? ¿Cuál es la carrera? Claro, en esa época el mundo era bipolar. Era la época de la Guerra Fría. Exacto. Y después hay otras preguntas que uno se hace, no sé. En la Edad Media, cuando llegó la imprenta, muchas de estas preguntas pasaban lo mismo. Han sido procesos, han sido periodos que nos hemos ido enfrentando. Diferentes ciclos de la historia de la humanidad. Pero en la Edad Media pasaron varias cosas que uno podría plantearse ahora. La imprenta, hubo muchos cuestionamientos que con este desarrollo tecnológico prácticamente se iba a acabar el mundo. Por ejemplo, en esa época la tradición era oral de la historia. Estaban los libros que se escribían a mano. Entonces, todo eso tendía a pasar. Estaban los copistas, los que escribían los libros. Entonces, habían las personas más tradicionales de esa época muy preocupadas de que todo eso se iba a acabar. Pero, ¿qué pasó con la Edad Media, con la imprenta? Fue clave para el Renacimiento. Fueron 300 años de desarrollo de la humanidad. Que la imprenta fue clave, se masificó el conocimiento, se democratizó. Y pasaron dos fenómenos con una invención, que eran los lentes. Primero, se desarrolló con una invención que era un lente, el microscopio. En el 1595. Y que permitió al ser humano acceder a un microcosmo que no conocía. Diez años después, fue el telescopio. Con la misma invención, un macrocosmo que el ser humano no tenía acceso con Galileo Galilei. Entonces, la pregunta que uno sería, ¿cuáles son esos lentes hoy? ¿Y cuáles son esas innovaciones que podrían venir? Son preguntas que uno podría asociar en esta época que estamos viviendo. Y que yo diría, el metaverso es como la imprenta. Es como la imprenta, en el fondo. Para mí, en esta visión metafórica del mundo. Lo estamos viendo analógicamente. En el fondo también está haciendo una analogía de lo que ha ocurrido también en la historia de la humanidad. En términos de decir, estamos viendo, con qué ojos estamos viendo. Son nuestras visiones, la realidad que estamos observando y que estamos percibiendo. O sea, en el fondo no es que estemos descubriendo una realidad, sino que estamos abriéndonos a verla de distintas formas. Y accediendo a ellas de distintas maneras. Y yo creo que estamos en un periodo súper atractivo, desafiante, motivante. Es una oportunidad donde nos han sacado de la zona de confort. Y personalmente, Carlos, ¿qué es lo más desafiante que se te plantea cuando ves esta realidad? Mira, a mí me pasa algo. Es que yo lo veo así globalmente. Vivimos una época en el mundo en que van a haber tres, cuatro o cinco generaciones viviendo y trabajando juntos. Algo que no había pasado nunca en la humanidad. Poniéndome, en mi caso también. Uno, después hay muchas investigaciones en el área de editores genéticos que van a permitir que los seres humanos tengamos un envejecimiento activo con buena calidad de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano va a vivir entre 120 y 150 años con buena calidad de vida. ¿Qué va a pasar? Que la gente puede decir hoy, yo tengo un jefe de 120 años. Entonces, ¿qué va a pasar con estas cuatro, tres o cinco generaciones estudiando? Que van a tener que convivir. Conviviendo juntos. Yo diría, son desafíos que deberían motivarnos. Deberían motivarnos y más allá de eso, es que la primera pregunta yo creo que se pueden estar haciendo ustedes. Eso lo vemos, lo escuchamos ahora como algo futuro. Es ahora. Pero sin embargo, eso te quería preguntar, ¿en términos de tiempo es ahora? Ahora. Ahora. Por ejemplo, en mi caso. Claro, yo tengo planes. Yo no soy tan mayor todavía. Pero mi plan es trabajar hasta los 90. Esos son mis sueños. Y yo creo que uno tiene que, se va modelando lo que tú quieres hacer. Y me da la impresión, y ahí volvemos al tema del metaverso para no irme por la rama. No, pero es que está demasiado interesante. Porque igual nos plantea desafíos, nos hable mentalmente. Porque tiene que ver con eso. El aprendizaje no termina nunca. Entonces, claro, es una motivación. El metaverso también, como hay muchos en los temas de inteligencia artificial. Yo, parte de mi historia, yo era profesor joven en la católica y fui a desarrollar lo que podría ser hoy día una especie de chat GPT a Japón hace 40 años. En Kioto, ¿cierto? En Kioto. Sí. Claro. Ahora, me hubiera encantado. Lo que yo soñaba ahora está en el celular y el chat GPT, pero en esa época era... Era impensable. Era un rudimento. Pero claro, entonces, si uno lo ve hoy, estamos en una época de la historia de la humanidad tremendamente atractiva. Entonces, a uno le encantaría escuchar algo como lo que dijo Neil Armstrong en el área de todos estos desafíos cuando llegó a la luna. Por eso yo pregunto, ¿dónde está la luna? Sí. En este ámbito. Y que haya alguien que diga un pequeño salto para el hombre, un gran paso para la humanidad. Entonces, yo creo que faltan un poco esos desafíos, esas motivaciones. El mundo en esa época era bipolar. Sí, teníamos otra realidad absoluta. Era otra realidad. Ahora es una fragmentación. Y yo creo que son preguntas que también están en el contexto de estos desarrollos tecnológicos. Que están en el contexto de los desarrollos tecnológicos, están en el contexto también de dónde nos situamos. Una de las partes, en términos de ciencia humana, de donde nosotros decimos, necesitamos pisar tierra firme y saber dónde vamos. Quizás muchos de los temores de generales, de la población, es que no sabemos hacia dónde van. Cuando se plantean nuevas carreras, cuando se dice, oye, con toda la inteligencia artificial, con todo esto, con el metaverso, van a desaparecer, ¿cierto? Lo que teníamos, lógico. ¿Cómo pasó la imprenta? Sí. Van a desaparecer. Pero nos vamos enfrentando también a nuevos desafíos. Nos vamos enfrentando a nuevas realidades. Mira, a mí me tocó conocer una fábrica en Japón en el año 85. ¿Ya? Cuando fui a hacer un proyecto, era un profesor joven en la católica, full automatizada, el 92%. ¿Era de Fiat, de automotriz? No, 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 eso fue después. ¿Fuente fue posterior? Sí, eso fue una planta en Murayama, cerca de Tokio. Y me tocó la suerte de ir con unos americanos de Detroit. Era una fábrica que tenía como 500 metros de largo. Y estos representantes de estas empresas americanas se tenían que afirmar la pera porque hacían un Nissan March cada dos minutos y medio. ¿De qué? La matrización de... Que había una zona que no había sido robotizada. Estoy hablando del año 85, con los brazos robot que ahora se ven, que había ganado un premio. Entonces nosotros le preguntamos a los japoneses, ¿y ustedes no tienen miedo que lo sustituyan en esta parte? Ah, el término operario. Claro. No, dijeron, no, 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 no tenemos problema. Porque si eso llega a pasar, la empresa nos va a cuidar. ¿Qué ellos están diciendo? Que los vienen a recolocalizar. Entonces, porque hay un tema de cuidar a las personas, que es parte de su cultura. Aquí no. En la cultura occidental no es así. Entonces... Es que claro, ahí también tenemos todo un tema de la cultura japonesa, de la optimización de cada recurso, de cada proceso. Entonces, para no irnos por la rama, un poco de contexto. Pero si volvemos, yo creo que el metaverso tiene realidades, por eso yo decía, sociológicas. Sí. Aquí hay que entenderla. Y esas realidades sociológicas tienen que ver cómo las personas interactúan, qué valor se genera ahí. Pero no solamente entre la gente joven, de varias generaciones. El metaverso genera realidades, nuevas realidades económicas, de mucho valor. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se podría equilibrar estos dos términos de realidad? Y no llamar la ficción, sino que en este metaverso, ¿qué van a ser? ¿Realidades paralelas? ¿Podrían ser realidades involucradas? Complementarias. ¿Complementarias? Por ejemplo, me tocó estar en una sesión de un consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuando estaban explicando este proyecto MECTA a la Facultad de Derecho. Y claro, había un par de profesores mayores de la Facultad que uno pensaría que eran los más reticentes. Claro. Y ellos decían que lo que estaba desarrollando inicialmente la Facultad era relevante. Pero que no era un tema de sustituir, era un tema de complementar. Porque le daba acceso a los estudiantes de la jornada de Pertina, a todas las salas y los tribunales que no tenían acceso, con un nivel de realidad y de interacción brutal. O sea, vamos avanzando en las distintas áreas, en las distintas aristas, y en la educación es algo que ustedes están planteando de manera ahora. Sí. Desde ya hace un buen tiempo también involucrando a estudiantes, involucrando a docentes. ¿Cuál es el mayor desafío que se han enfrentado? Pero yo te voy a poner un ejemplo antes de eso. Un ejemplo. ¿Cuál es el mayor en Chile? Porque uno siempre tiende a pensar los modelos de estas transformaciones, yo diría catalíticas, en otros países. Sí, el peor escenario. Sí, no, no, pero uno dice muchas veces los ejemplos que vienen como de otros países. Un ejemplo relevante de una innovación muy potente en Chile fue la comisaría virtual. Tienes toda la razón. Increíble. Porque atender a un grupo muy reducido de personas por una innovación tecnológica hecha en Chile se amplió la base de atención a millones y millones de personas con un soporte tecnológico. Después está telemedicina, está el pago de servicios, por lo tanto, eso se puede hacer. Y se puede hacer desde Chile. Entonces, por supuesto que eso también pasó en educación. En educación tuvimos que reconvertirnos en un proceso muy corto. Por lo tanto, eso te da señales que estas oportunidades están y se puede hacer. Y nosotros lo estamos intentando hacer. Por ejemplo, en estas experiencias pilotos con el TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey, él tiene algunas de las universidades socias en el mundo, los llama socios formadores. Y los socios formadores son universidades que contribuyen a que ellos logren su proyecto educativo. Y uno de los socios formadores en el mundo del TEC de Monterrey es la Universidad de San Sebastián, por estos proyectos con el metaverso. Ellos desarrollaron su primera experiencia con el TEC, su primera experiencia en el interior del TEC y las dos siguientes fueron con nosotros. O sea, eso te habla de ser pioneros también dentro de Latinoamérica, dentro de esta zona, de este cono. Se puede construir, se puede escribir la historia desde acá. No es perfecto, pero estamos en eso. Y estamos, yo diría, ayudando a construir la historia y generándole valor a nuestros alumnos. Que nuestros alumnos entiendan que además la interacción con pares en Latinoamérica y otros profesores, que es complejo, porque a pesar de que hablamos del mismo idioma, somos de culturas muy distintas. Y que al ser de culturas distintas también se ven horizontes diferentes y oportunidades distintas. Para nuestro país es una oportunidad tremenda, me imagino, el involucrarse con cada uno de estos temas y utilizar cada una de estas herramientas. Sí, y en eso estamos, Carolina. Yo diría eso, hay que hacerlo todos los días, hay que saber, como decía Seneca, a dónde uno quiere llegar. Ver dónde está el viento, si no el viento no va a llegar a ninguna parte. Y como decía también un navegante chileno, Felipe Cubillo, que a mí me hacía mucho sentido, porque mi familia, de parte de mi padre, vienen de navegantes del Mar del Norte, del Mar Báltico, que en una tormenta uno puede perder el timón, pero nunca el rumbo. Entonces, obviamente en estos proyectos pasan, pero uno tiene que saber a dónde quiere llegar. Y que no se trata solamente de tener la última tecnología, porque uno nunca tiene todo lo que necesita. Y la última tecnología va a ir saliendo siempre. Nunca la vamos a ir logrando alcanzar. Pero hemos logrado hacer. Obviamente la universidad también apoya y nos apoya con este tipo de proyectos. Estamos muy contentos desarrollando y aportando al desarrollo. Aportando al desarrollo. Y yo sé que también muchísimos de innovadores, emprendedores y en el ámbito laboral del emprendimiento, quieren utilizar también y hacerse parte de estas nuevas herramientas, de esta nueva forma de ver el mundo, de esta nueva postura. ¿Cómo lo podemos unir? ¿Cómo podemos generar este engranaje? A ver, es que yo creo que la universidad tiene programas... Yo te voy a contar mi visión. La universidad tiene un programa muy, yo diría, robusto de emprendimiento, que se llama EmprendeUSS. Realmente robusto. Nosotros tenemos cerca de 50.000 estudiantes en Terpre y Postgrado. Pero no obstante eso, también experimenta en otras áreas. Por ejemplo, a mí me pidieron ayudar a liderar un proyecto, un emprendimiento de base tecnológica de 18 meses. Partimos en abril del año pasado. En septiembre obtuvimos nuestra primera patente en Estados Unidos. Una patente provisoria, provisional, que estamos ahora capturando los datos, que son unas turbinas verticales. Y yo diría, contra todo pronóstico de las turbinas que existen en Chile, es una empresa que tiene cuatro fundadores, una startup tecnológica. Uno de los cuatro fundadores es un ex alumno nuestro de la escuela, de la escuela de ingeniería, tú sabes, dentro de esta facultad de ingeniería y arquitectura. Y yo creo que eso también es un gran aporte. Entonces, es un piloto que termina en septiembre. Estamos ahora trabajando en desarrollar el primer prototipo, la MVP número uno, que va a estar a finales de febrero. Y ahí, como yo les digo, ahora ustedes a conquistar el mundo. Entonces, también yo creo que se puede desarrollar el concepto de globalizar desde Latinoamérica, porque habitualmente estos emprendimientos tecnológicos de ingeniería dura habitualmente se asocian al mundo anglosajón. Sí. Y también podemos hacerlo de acá, para que no siempre el emprendimiento sea de tecnologías blandas, que yo no tengo nada en contra de eso. Pero ha sido una gran oportunidad también, para mí, trabajar y apoyar a este grupo de cuatro emprendedores, que también es otras cosas especiales que me han pedido hacer en la universidad. No, yo creo que esas son oportunidades inmensas. Sí. Ese es otro mundo de las tecnologías, que uno también, es importante sacarle partido. Al igual que lo del metaverso, que es algo que empezamos a trabajar apenas se generó la oportunidad. Porque voy a contar, del TEC me contactaron. Yo conozco a la gente del TEC desde el año 98. Que desde ahí, desde esas fechas, más o menos, también se empiezan a realizar ese tipo de experiencias. Y a mí me llamaron, me dijeron, Carlos, tenemos esta experiencia. ¿Te interesa que trabajemos juntos? Tuvimos la primera. Yo le dije, de todas maneras. Claro. O sea, una llamada fue un primer paso para poder llevar. Es que así se van armando también los ecosistemas. Se generan confianza y se va agregando valor. Sí. Y es una manera importante. A mí me ha tocado, no te digo estar siempre, pero bastante seguido en el TEC. Y es una buena oportunidad para los profesores jóvenes que trabajan conmigo y también nuestros alumnos interactuar con sus pares en México. O sea, es una tremenda experiencia, sin duda, el poder insertarse y poder ver la realidad que está sucediendo en otros lugares también, en otras zonas. Y dentro de eso también estamos en un periodo en que muchos jóvenes están decidiendo qué carreras seguir, cómo orientarse y también para dónde en el ámbito de emprender, hacia dónde dirigirse. Ah, es que ahí yo debería contar algo que son cosas, pero igual la cuento ya. Cuéntela nomás. Mira, cuando yo estaba... Me fascinaba, pero me gustaban también los procesos de negocio. Siempre me llamó la atención la conexión entre oferta y demanda. En esa época no había internet. El único internet que había en mi casa era la biblioteca Barça. Y lo que llegaba acá domingo con los suplementos del diario. Yo me acuerdo, nosotros éramos, cuando éramos chicos nos enfermábamos, entonces no había televisión, no había televisión. Entonces le decíamos a mi mamá, oye mamá, pásame el tomo 5 o el tomo 12. Esa era la intervención. Y lo otro que me interesaba eran los procesos creativos, así, bien difuso. ¿Y procesos creativos, niños, parte de como del inicio al final? Era generar valor a partir de, no mejorando nada, era crear algo, no mejorar. Y yo me acuerdo, cuando ya estaba ahí, le pregunté a mi papá, oye, mi papá me dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. Me dijo, estudia lo que te haga más feliz. Entonces dejé la electrónica, que era lo que yo me había preparado, estudiaba, hacía miles de cosas. Lo segundo era conectar ofertas con demanda, me encantaba eso. Y los procesos creativos, y decidí entrar a estudiar a la escuela que era la más creativa de esa época, que era la Católica del Paraíso. Diseño industrial. Sí, la Católica del Paraíso, que era, aunque toda mi vida académica, cuando me titulé me vine a Santiago, a la Católica de Santiago. Y yo creo que fue un súper buen consejo, y siempre me quedó el gusto de aprender temas más exactos, y me fui a estudiar un máster en ingeniería, en realidad un doctorado en ingeniería, en Japón. Cuando viste, bueno, la realidad de Japón en ese minuto debe haber sido absolutamente diferente a que es Chile, ¿eh? Muy dura, pero en esa época la Católica estaba enviando a sacar posgrado fuera de Chile a profesores jóvenes. Entonces yo en esa época era casado, sigo casado con la misma señora. Este año cumplimos 41 años, macho 1. ¡Maravilloso! Y teníamos dos niños en esa época, y Cristian se fue a Estados Unidos, él falleció, y yo me fui a Japón. Y claro, yo iba a trabajar con redes neuronales, que era lo que me interesaba, y eso se me motivó, o mi interés de las redes neuronales, porque era por la película, lo he contado varias veces, de Odisea en el Espacio, al 9000. Entonces me llamó la atención, tuve un viaje a Estados Unidos cuando yo era niño, y mi mamá nos dijo, oye, vamos a ir a ver este estreno, y fuimos a Odisea en el Espacio cuando se entrenó el año 68 en Estados Unidos, y a mí me cambió mi visión del mundo, me costaba entender que un sistema inteligente pudiera matar a una persona. Entonces, y ahí me quedó de vuelta, y 21 años después estaba en el Instituto de Tecnología. ¿Y qué otras cosas pasan? Yo nunca había estudiado en una institución, un instituto de tecnología, donde el presidente era un premio Nobel. Era el primer premio Nobel de Química de Japón, el profesor Fukui. Entonces, claro, son muchas experiencias que a uno lo marcan, aparte de tener que haber aprendido a estudiar japonés, para poder, eso fue hace 40 años. Claro. Hace 40 años. O sea, una cultura distinta, una realidad diferente, pero que también venía a llenar y colmar esas ansias de creatividad. ¿Y por qué te digo eso? Que tiene que ver con el metaverso, para no desconectar las cosas. No, está todo conectado. No, por una razón muy simple. Este instituto de tecnología, en Japón hay dos grandes, en esa época había dos grandes institutos de tecnología. Está el de Tokio, que son nacionales, que es el equivalente al MIT. Y está el de Kioto, que es el segundo, que también es público. Pero ellos tenían un eslogan, una visión que a mí me gustó mucho, que era conectar creatividad con ciencias básicas. Y eran muy fuertes en el área de desarrollo de redes neuronales. Eso a mí me motivó y que el programa que ofrecía era un máster y uno llegaba a un doctorado en ingeniería. Y a mí me interesaban las redes neuronales, en esa época, que eran desarrollar un asistente inteligente muy parecido a lo que podría ser hoy, guardando, por supuesto. Claro, todas las proporciones. Todas las proporciones con lo que es chat, GPT o cualquiera de los otros modelos de lenguaje natural. Claro. Pero eso, entonces, sí, mucho de lo que nosotros hacemos hoy con el metaverso tiene que ver con un tema que conecta creatividad con tecnología. Y ese aprendizaje sí, tuve la suerte de aprender a conectarlo hace 40 años. Entonces, eso te ayuda y facilita a entender las realidades y a prepararse para poder aceptar lo que viene, recogerlo, facilitar. Y eso también me fue así cuando era profesor, cuando yo volví y era profesor en el Cámpulo Contador. Qué maravilloso me ha sido, Carlos, poder, más allá de conocer el tema, de poder compartirlo con cada uno de ustedes. Es que me da como no sé qué. Es conocerte a ti, conocer tu experiencia, tener la oportunidad, y te lo digo muy sinceramente, tener la oportunidad de conocerte, de compartir tu experiencia. O sea, te pido que seas la primera de muchas conversaciones, porque la verdad que es demasiado interesante. La verdad, yo voy a ser súper sincero, porque yo decía, ¿qué me van a preguntar? Porque si no uno se prepara un poco con un tema. Entonces, yo lo que te he respondido, Carolina, son cosas muy generales de todo. Porque, claro, uno puede entrar específicamente a temas de innovación y emprendimiento, de base tecnológica. Podemos desmontar de mejor manera, por ejemplo, las implementaciones que uno puede hacer en Metaverso, etc. Pero yo creo que también hay que contar cómo uno llega a ciertos lugares. Uno llega soñando, pero también trabajando duro y pasándolo mal, pero también teniendo sueños. Además, a mí me tocó ser presidente de una organización mundial de diseño. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende en la vida? Que uno también puede escribir la historia. Porque uno siempre tiende a pensar que la historia la escriben gente del mundo anglosajón. Y no. Entonces, uno también puede escribir la historia. Y desde acá también estamos escribidos. También. Y yo le digo a los alumnos, todos podemos escribir la historia si uno tiene el propósito. Para eso hay herramientas, hay que prepararse. Nadie te regala nada. Nadie te regalaba nada. Claro. Entonces, yo les comentaba, en esa época yo iba a China y me trataban de Mr. President. Me invitaban a programas de televisión y todo lo demás. Sí. Para la egoteca yo cumplí todo. Ah, me traté tú y todo lo demás. Pero dejándonos de broma, sí, es bueno mostrarle a la gente más joven que uno puede lograr muchas cosas. Sueños que podemos lograr, historia que construimos día a día. Y yo por lo mismo te agradezco, Carlos, haber estado compartiendo con nosotros. Yo me siento mal, pero uno... No, felices. Nosotros nos sentimos honrados de tenerte acá y poder compartir la historia, poder hacer historia, efectivamente, a partir de tus palabras. Me gustaría que antes que nos despidemos, sí, te dirijas a todos quienes nos están viendo, muy brevemente, un minuto, para que esos sueños también tú los motives a todos esos emprendedores, a toda esa comunidad innovadora que quiere hacer historia desde este instante. A ver, a esa cámara. A esa cámara. Como dice en mi minuto de confianza. Exacto, aquí está. No, a ver, como yo lo he mencionado, yo creo que hay que siempre soñar, pero armar un plan para lograr ese escenario que uno quiere llegar. Y trabajar duramente para ese objetivo, buscar los medios, trabajar con personas, la asociatividad, es muy importante. Independiente de lo lejos que se vea, uno siempre puede llegar. Estando aquí, en cualquier lugar de nuestro querido país, uno puede ayudar a transformar el mundo. Y si quieren innovar, piensen que lo que ustedes hagan debería exportarse desde Chile a cualquier lugar del mundo. Hay que pensar a ese nivel. Y todos, yo creo que todos, tienen la posibilidad de hacerlo. Tenemos grandes ejemplos. Así que les deseo toda la suerte del mundo. Y agradezco la invitación, Carolina, por la invitación. Maravilloso. Nosotros agradecemos haberte tenido acá, Carlos, y ser parte también de esta comunidad de Camino al Éxito con Puerto IE. Antes de despedirnos, invitarlos a que puedan conectarse a través de la página www.puertoye.com para que puedan acceder a toda la información que está disponible para ustedes y también incorporar las noticias y lo que ustedes quieran compartir a través de la misma plataforma. Y nos vamos con Charlie García, Carlos, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Perfecto. Y la segunda vez que nos encontramos, usted va a preguntar, ¿por qué Charlie García? ¿Por qué el ETC? Porque eso queda pendiente. Todo tiene una historia. Todo tiene una historia. Nada es al azar. Todo tiene una historia. Todos tenemos realidades paralelas también. Este metaverso inmenso. Y nosotros nos despedimos con Camino al Éxito y Puerto IE de Carlos. Nos despedimos con Charlie García de fondo. Y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Camino al Éxito con Puerto IE. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!